El gobierno del agente despliega operativo para ayudar a los damnificados por el desborramiento de los ríos Cañas y Acaponeta, así le informó la presidenta del DIF estatal, Ana Liria López de Sandoval. Toda la zona norte del río se desbordó, estamos ahorita ya en camino para llevar los víveres necesarios para la gente que está ahorita pasándola mal en Acaponeta y lo que es Tecuala, específicamente el mismo Tecuala está inundado, tenemos problemas ahorita en Kimichis que también están mandando ahorita la situación complicada, pero no por ello dejamos de estar. Ante la contingencia, el gobierno del agente ha enviado comida enlatada, agua embotellada, colchonetas, cobijas, productos de aseo personal y de limpieza. Lo que estamos llevando nosotros, médicos, esta protección civil, estamos llevando también lo que es la nebulización, que no damos abasto, ayer estuvimos en San Blas y seguramente que estaremos recorriendo la costa para evitar el dengue. Ana Liria López de Sandoval comentó que gracias a la rápida movilización del equipo de la gente, no hay pérdidas humanas. El ganado afectado, el cultivo afectado otra vez y pues estamos ahí haciendo la comunicación, Roberto ahorita muy atento a esa situación y ya nos envió a que fuéramos a la zona norte, ya vienen de Bahía de Banderas para alcanzar a apoyar a nuestra gente de toda la zona de Tecuala y Acaponeta. Para terminar, explicó que se tiene una total coordinación con Lucio Santana y Malaquías Aguilar, alcaldes de Tecuala y Acaponeta respectivamente, para sobrellevar este siniestro de la mejor forma posible. Para Enfoque TV, Antonio Jaú.